Con la aplicación de 10.725 vacunas de la empresa farmacéutica Pfizer-BioNTech, concluyó este domingo la inoculación con la segunda dosis a quienes laboran en los hospitales y unidades médicas de apoyo en la primera línea de atención del COVID-19. La Secretaría de Salud en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional, Sedena, continuó durante este fin de semana con la aplicación de la segunda dosis de la vacuna, mismas que arribaron el pasado miércoles a la entidad para el personal sanitario de primera fila, médicos, enfermeras, trabajadores sociales, camilleros, socorristas, paramédicos, quienes ya completaron el esquema de protección contra el coronavirus. Para llevar a cabo este proceso, conforme a los tiempos establecidos por el Programa Nacional de Vacunación contra el COVID-19, se habilitaron 11 centros hospitalarios de la entidad para la aplicación de la segunda dosis de la vacuna Pfizer-BioNTech al personal de salud. La titular de la Secretaría de Salud, Silvia Guillermina Roldán Fernández, recordó en su momento que después de la aplicación de la segunda dosis será hasta después de tres o cuatro semanas cuando la persona logre una inmunidad de alrededor del 90%, por lo que recomendó al personal médico no relajar los cuidados y los protocolos de seguridad. Además, indicó que esta vacuna no va a impedir, como en el caso de la influenza, que la persona no se enferme. Se pueden enfermar, pero el tema es que no hayan cuadros graves. Eso es lo que evita la vacuna, la muerte, subrayó Roldán Fernández. Con imágenes de Álvaro Falcón para Noticias TVT, Flor García.